La Catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre la Santísima Virgen María El rostro materno de María en los primeros siglos En la Constitución Lumen Gentium, el Concilio afirma que los fieles, unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos, conviene también que veneren la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La Constitución Conciliar utiliza los términos del canon romano de la misa, destacando así el hecho de que la fe en la maternidad divina de María esté presente en el pensamiento cristiano ya desde los primeros siglos. En la iglesia naciente a María se le recuerda con el título de Madre de Jesús. Es el mismo Lucas quien en los Hechos de los Apóstoles le atribuye este título, que por lo demás corresponde a cuánto se dice en los Evangelios. ¿No es este el Hijo de María? Se preguntan los habitantes de Nazaret, según el relato del evangelista San Marcos. ¿No se llama su Madre María? Es la pregunta que refiere San Mateo. A los ojos de los discípulos, congregados después de la Ascensión, el título de Madre de Jesús adquiere todo su significado. María es para ellos una persona única en su género. Recibió la gracia singular de engendrar al Salvador de la humanidad. Vivió mucho tiempo junto a Él, y en el Calvario el Crucificado le pidió que ejerciera una nueva maternidad con respecto a su discípulo predilecto y, por medio de Él, con relación a toda la iglesia. Para quienes creen en Jesús y lo siguen, Madre de Jesús es un título de honor y veneración, y lo seguirá siendo siempre en la vida y en la fe de la iglesia. De modo particular, con este título los cristianos quieren afirmar que nadie puede referirse al origen de Jesús sin reconocer el papel de la mujer que lo engendró en el espíritu según la naturaleza humana. Su función materna afecta también al nacimiento y al desarrollo de la iglesia. Los fieles, recordando el lugar que ocupa María en la vida de Jesús, descubren todos los días su presencia eficaz también en su propio itinerario espiritual. Ya desde el comienzo, la iglesia reconoció la maternidad virginal de María. Como permiten intuir los evangelios de la infancia, ya las primeras comunidades cristianas recogieron los recuerdos de María sobre las circunstancias misteriosas de la concepción y del nacimiento del Salvador. En particular, el relato de la Anunciación responde al deseo de los discípulos de conocer de modo más profundo los acontecimientos relacionados con los comienzos de la vida terrena de Cristo resucitado. En última instancia, María está en el origen de la revelación sobre el misterio de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Los primeros cristianos captaron inmediatamente la importancia significativa de esta verdad, que muestra el origen divino de Jesús y la incluyeron entre las afirmaciones básicas de su fe. En realidad, Jesús, hijo de José según la ley, por una intervención extraordinaria del Espíritu Santo en su humanidad, es únicamente hijo de María, habiendo nacido sin intervención de hombre alguno. Así, la virginidad de María adquiere un valor singular, pues arroja nueva luz sobre el nacimiento y el misterio de la filiación de Jesús, ya que la generación virginal es el signo de que Jesús tiene como Padre a Dios mismo. La maternidad virginal, reconocida y proclamada por la fe de los padres, nunca jamás podrá separarse de la identidad de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, dado que nació de María la Virgen, como profesamos en el símbolo niceno-constantinopolitano. María es la única Virgen que es también Madre. La extraordinaria presencia simultánea de estos dos dones en la persona de la joven de Nazaret, impulsó a los cristianos a llamar a María sencillamente la Virgen, incluso cuando celebran su maternidad. Así, la virginidad de María inaugura en la comunidad cristiana la difusión de la vida virginal, abrazada por los que el Señor ha llamado a ella. Esta vocación especial, que alcanza su cima en el ejemplo de Jesús, constituye para la iglesia de todos los tiempos que encuentra en María su inspiración y su modelo, una riqueza espiritual inconmesurable. La afirmación, Jesús nació de María, la Virgen, implica ya que en este acontecimiento se haya presente un misterio trascendente, que sólo puede hallar su expresión más completa en la verdad de la filiación divina de Jesús. A esta formulación, centra de la fe cristiana, está estrechamente unida la verdad de la maternidad divina de María. En efecto, ella es Madre del Verbo Encarnado, que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. El título de Madre de Dios, ya testimoniado por Mateo en la fórmula equivalente de Madre del Emanuel, Dios con nosotros, se atribuyó explícitamente a María sólo después de una reflexión que duró alrededor de dos siglos. Son los cristianos del siglo III quienes en Egipto comienzan a invocar a María como Teotocos, Madre de Dios. Con este título, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su maternidad de Madre del Hijo de Dios, a quien engendró virginalmente según la naturaleza humana y educó con su amor materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina, que vino para transformar el destino de la humanidad. De modo muy significativo, la más antigua plegaria a María, Subtúum presidium, bajo tu amparo, contiene la invocación Teotocos, Madre de Dios. Este título no es fruto de una reflexión de los teólogos, sino de una intuición de fe del pueblo cristiano. Los que reconocen a Jesús como Dios, se dirigen a María como Madre de Dios, y esperan obtener su poderosa ayuda en las pruebas de la vida. El concilio de Éfeso, en el año 431, define el dogma de la maternidad divina, atribuyendo oficialmente a María el título de Teotocos, con referencia a la única persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Las tres expresiones con las que la Iglesia ha ilustrado a lo largo de los siglos su fe en la maternidad de María, Madre de Jesús, Madre Virginal y Madre de Dios, manifiestan, por tanto, que la maternidad de María pertenece íntimamente al misterio de la encarnación. Son afirmaciones doctrinales, relacionadas también con la piedad popular, que contribuyen a definir la identidad misma de Cristo. de la Iglesia, Madre de Dios, además de la Iglesia,傳 �oriairo después de la Iglesia, Madre de Jesús, uitera practiced en las que se les địa ofretase de la Iglesia, Madre de Dios e de Dios, Madre de Dios diese septentilla energía, y madre de Dios. Son afirmaciones doctrinales, Gracias por ver el video